Qué buena manera de terminar, ¿no? Delante de Arruzzo, recuperando bien en el final, un fin de semana que por ahí sin ir a uno el viernes se le pintaba complicado. Sí, la verdad que se revertió y muy bien. Gran trabajo del equipo para revertir un auto que no estaba funcionando para nada bien en la primera tanda. Y bueno, después trabajando encontramos un gran auto ya el sábado en clasificación. Y bueno, el domingo en la final pudimos avanzar muy bien. No es fácil avanzar del 12 al sexto y bueno, fue muy bueno. Así que agradecido al equipo por la buena suma que tuvimos. ¿Cuándo fue la última vuelta? No, la última vuelta es cuando lo pasó a Arruzzo que alguna falla tiene y bueno, pudimos avanzar un puesto más de esa forma.